Esta es una edición de avances de obra del CETRAM Martín Carrera conforme al mes de febrero del 2022 El CETRAM Martín Carrera forma otro de los puentes de conectividad entre la Ciudad de México y el Estado de México Al igual que Indias Verdes, este recibe su renovación y proyecto de reordenamiento, solo que de diferente manera En el CETRAM convergen las líneas 4 y 6 del Metro, la línea 6 del Metrobús, la línea 5 del Trollebus y rutas de transporte público Que brindan servicio al Estado y a la Ciudad de México El proyecto en ejecución plantea la construcción de una plaza comercial como la del Rosario, Cuatro Caminos o Ciudad Azteca Destacando que son 3 fases de construcción, actualmente se encuentra en su fase 3 En lo que respecta a los avances de obra, se encuentra activa la construcción en el lado norte del CETRAM Trabajando en la planta baja y en la planta 1 Trabajando en esta parte con losa de concreto y su preparación de estructura en plantas más altas Estas son las imágenes de los diferentes ángulos de los avances de este mes de febrero Trabajando en esta parte con losa de concreto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí los avances de obra del CETRAM Martín Carrera, esperando que haya sido de tu agrado. Ya sabes que si fue así, me puedes regalar un like y suscribirte a este canal. ¡Muchas gracias! Esto es Transporte e Infraestructura Mexicana y conmigo será hasta el próximo video.